Chosa de las Pociones Ahora que tengo en mi poder la poción de la superenorme gigantez Me haré tan grande como para bloquear por completo el sol Tú, voy a ir por ti Y por ti Luego, tal vez por ti Pero definitivamente por ti ¡Sangarán! ¡Au! ¡Au! De cada día que debemos luchar con Khan ¡El malvado brujo cucaracha! ¿Por qué hoy? Tengo que estudiar para el examen Gufú de Historia No importa ¿No importa? Tú no has estudiado nada ¿No te preocupa? No, tengo un plan En un mundo de caos y confusión Hermano y hermana pelean los dos ¡Gin Yang Yo! 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 ¡El hue! ¡Gin es mística y tiene poder! Con rayos y hechizos ella sabe qué hacer ¡Gin Yang Pelea con su chihuahua! ¡Yo corto! ¡Yo rompo! ¡Gin Yang Yo! ¡Les enseña su maestro Yo! ¡Es un oso, panda viejo y gruñón! ¡En un mundo de caos y confusión! ¡Hermano y hermana! ¡Pelean los dos! ¡Gin Yang Yo! 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 ¡Fuerza y magia se juntarán! ¡Ya los villanos combatirán! ¡Karl! ¡Voy mamá! ¡Gin Yang Yo! ¡Gin Yang Yo! ¡Sube a la camioneta Roger! ¡Ahora! ¡Ajá! ¿Qué piensas de esto, señor Gran Bola Brillante? ¡Ay, maldición! ¡Ah! ¡Espinas! ¡Demasiadas espinas! Bueno, no hay nada como jugar videojuegos después de derrotar al malvado. ¡Mejor empieza a estudiar! ¡No te preocupes! ¡Tengo un plan! ¡Es parte del plan! ¡Sí! ¡Oye! ¿Cómo te va con tu plan? ¡No me digas que estás estudiando! ¡No! ¡Hago un dibujo de cómo no estudio! ¡Y mira! ¡Aquí estás tú! ¡Estudiando! ¡Yang! ¡Nunca lograrás pasar al siguiente nivel de Goofoo si sigues perdiendo tu tiempo! ¡Sí, lo haré! ¡Ya te lo dije! ¡Tengo un gran plan! ¿Las gafas de la sabiduría suprema? ¿Harás trampa solo para ganarme? ¡Ese es el plan! ¿Por qué hacer algo así? ¡Te superé! ¡Soy lista! ¡Reprobaste! ¡Te superé! Mirando hacia atrás, debí ser una mejor ganadora Ya lo creo Aunque, como la verdad es una realidad subjetiva en un universo surrealista, puede ser ¡Oh, chispas! ¡Es hora del examen Goofoo! ¡Ahora a nuestro anfitrión, Bert! Oiga, ¿por qué no lo hace usted? Porque es la hora de mi telenovela, caballeros de mis días ¡Comienza, Bert! ¡No lo beses! ¡Es el mellizo malvado! Bien, chicos, ya conocen este juego Así que comencemos ¿Qué? ¡La Garra del Trueno! Correcto ¿Cuántos maestros Goofoo? ¡Cinco! Conocimiento, imparcialidad, fuerza, paciencia y Sigmund Freud ¿Sí, Jin? ¿Puedo renunciar? ¡No puede! Correcto ¡No puede! ¡Darte de los vientres! ¡Mil cuatrocientos! ¡Central Park! ¡Quack, quack, moo! ¡Tirentes! ¡Guau, brillante! ¿Te superé? ¡Soy listo! ¿Te reprobaron? ¿Te superé? ¡No me quitaré las gafas! ¡Jamás! ¡Ay! ¡Au! ¡Eso duele! ¡Basta! Lo siento, cariño, cariño, lo intento Pero trato de ver, caballeros de mis días Tú sabes que trabajé duro para robarme la poción de la superenorme gigantes ¡Y esos niños la destruyeron! ¡Ay! Bueno, ¿por qué no haces un poco más de poción? ¡Au! ¡No tengo! ¡La receta! Interrumpimos esta horrible telenovela con noticias de última hora Un muchacho utilizó su máxima y suprema inteligencia para derrotar a su hermana en un examen ¡Felicitaciones, amigo! ¡Sólo humíllala! ¡Excelente! Tal vez yo no sepa la receta, pero él la sabe ¡Au! ¡Con razón me dolía tanto! ¡No lo beses! ¡Es el mellizo malvado! Hoy presentamos... ¡Rápido! No seas tan mala perdedora, hermana Cerebrito Es solo un tonto examen que te gané completamente ¡Shh! ¡Yang! Trato de ver la película ¿Qué? Es obvio que el fantasma que le habla al detective es la misma niña Pero en el futuro ¡No! Las palomas representan la paz ¡Ah! Y todo es un sueño ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ya acabas de arruinar la película a todo el mundo! Lo siento mucho, señor Si sigue hablando, tendré que pedirle que anote los ingredientes de la poción de la superenorme gigantez ¡Ven! ¡Qué encanto! ¡Gracias! ¡Je, je, 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 je! ¡Nicole! Estoy muy ansioso por ver qué me regalaste ¿No lo adivinas? Un frasco de colonia A juzgar por la forma del frasco debe ser barata Pelota de fútbol Rust beef Un juego ya retirado del mercado por explosivo Oh, más vale que se vayan Corbata de fritón, pastel de sapo, anillo de murciélago y chocolate para el sabor ¡Ahora se hace puré! ¡Sí! ¡Voy a ser muy alto! ¡Alto! ¡Alto! Lo ancho también puede ser malvado Nunca me habían echado de una fiesta de cumpleaños Deberías agradecérmelo Otro segundo con ellos y habríamos muerto de aburrimiento Escucha, Yang Sé que estás gozando con ser inteligente por una vez en tu vida Pero esto ya es demasiado ¿Tú lo sientes así, tonta de remate? ¡Oye! ¡Más cuidado con esos insultos! Disculpen Soy un extranjero un poco confundido ¿Podrían reducirme? Esta parte está escrita en su ajili Significa leche entera, no sin grasa ¡Oh! Yo y mi tonto intento de reducir calorías ¡Gracias! ¿Y si es una receta para una poción malvada? ¡Oh, qué simpática! Jin cree que sabe algo que Yang no sabe ¡Ja, ja, 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 ja! Para ser una cretina eres bastante adorable ¡Los Gufu no lloran! ¡Los Gufu no lloran! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Yo hice eso? ¡Sí! ¿Y sabes qué más? ¡Hiciste supergigante! Y para agradecerte ¡Te aplastaré primero a ti! Creo que te emociona ¡Dije! ¡Ya basta! Dime, ¿qué sucede? Mi tonto hermano, es decir, mi inteligente hermano, me insulta todo el tiempo y tomó el premio de los cereales encantados para hacer trampa en el examen. Sí, lo sé. ¿Qué? ¿Lo dejó hacer trampa? Bueno, después de te superé, soy lista, te reprobaron, te superé. Sí, era más que justo. Y como dicen en los pergaminos Wufu, uno no se puede sentir más grande haciendo que los demás se sientan pequeños. Ahora, deja que el maestro Joe se beba su leche con gas de paz. Eso lo agregué yo. Un momento. ¡Me haré lo bastante grande! ¡Cómo para bloquear el sol! Tendré que pedirle que anote los ingredientes de la poción de la superenorme gigantes. ¿Podría traducirme? ¡Caracoles! ¡Yang! Te ves alto por fuera, pero por dentro sigues siendo una cucaracha. Sí, ya lo sé. Pero ahora soy super alto por fuera. ¡Ja! Es un juego de video. ¡Sí! ¡Oh! ¡No te preocupes, hermano! ¡Estoy aquí! Aunque en este momento no me agradezco mucho. No necesito tu ayuda. Soy más listo que tú. ¡Soy más listo que todos! ¡Cuidado! Mira por dónde vas. Mira tú por dónde vas. Tú eres el que tiene gafas que... comenzaste a usar al mismo tiempo que te convertiste en un antipático sabiondo. ¡Quítate esas gafas! ¿Perdiste tu diminuta cabeza? ¡Excelente! ¡Una pelea! Eso está bien. ¡Es hora de decir... ¡Buenas noches! ¿Dónde estaba? Oh, sí, bien. ¿Y...? ¿Qué te parece esto, gran bola brillante? ¡Las gafas te convierten en un necio, Yang! ¡Quítatelas! ¡Jamás! Oh, sí. ¡Transformación! ¡Gafas de niña! ¡Qué asco! Me siento... Me siento... Horrible por todas las cosas que dije. ¡Oscuridad! Esto es mucho más de lo que esperaba. Bien. ¿Y ahora qué? ¡Silencio, cretina! ¡Oye! ¡Nadie puede insultar a mi hermana! ¡Solo yo! ¡No! ¡No! Debemos revertir el efecto, pero ¿cómo? ¡Yo sé! Porque... Yo estudié. ¡Au! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Estoy desnudo! Ah, Jin. Mira. Lamento mucho lo que... Está bien, hermano. A palabras necias oídos sordos. Pero los insultos me los debes. Eso me gustó. ¿Qué harás con esto? No lo sé. Tal vez te hagan más listo, pero todos a tu alrededor te odian. Oye, tengo una idea. Cualquiera sabe que bloquear el sol requiere revertir la reacción de la fusión entre el hidrógeno y los gases de carbono. ¡Cualquiera lo sabe, excepto tú! Un brujo cucaracha no llora. ¿Señor bloquea el sol con humo? Un malvado brujo cucaracha no llora. Supongo que sí. ¿Me vas a ayudar? Ni siquiera quiero estar aquí. ¿Tú querías ensayar tu nuevo movimiento? Sí. Es hora de que ese montón de escamas conozca... ¡Los puños del dolor! Los puños del poder, Yang. No como yo los uso. ¡Oh, no! ¡Funcionen! Yang, ¿cuántas veces debe decirte el maestro Yo que los puños del poder... ¡Dolor! ...es un movimiento Gufu nivel 2. ¡Ah! Sí. La próxima vez no me digas te lo advertí. ¿Por qué mejor no haces una transformación nivel 1? ¿Roger? Estamos atrasados para el recital de Tillman. ¡Vamos! ¡Sube a la camioneta, Roger! ¡Ahora! ¡Voy, cariño! Desde que se casó ya no es tan divertido. Se le fue todo al espíritu. Interrumpimos el programa de Martin el Misterioso para algo interesante que tal vez los niños quieran ver. ¡Oh, no! ¡Eso no! Apagaré la televisión antes que los sensores comiencen a sonar. ¿Dónde está el mando? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mando? ¡Oh! ¡Sensores de televisión! ¡Oh! ¡No hay nada que ver! ¡Una carrera! ¡Trato! ¡Eso! ¡Tramposa! ¿Por qué estamos parados aquí? Porque hay una posibilidad de que Jin pase por aquí. ¡Ah! ¡Oh! ¡No puedo levantar esto! ¡Soy muy perezoso! ¡Debo convocar a Laura Wufu ahora! ¡Gané! ¡Rayos! ¡Oh! ¡Guau! Eh... No presten atención a la energía del panda que brilla. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Ehm! ¡Ay! ¡Ah! Debido a que los pequeños guerreros Wufu deben luchar con enemigos de gran tamaño, aprendimos a canalizar nuestra energía Wufu en un aura para... hacer grandes cosas. ¿Cómo qué? ¡Uy! Bueno, la supervelocidad. ¡Ajá! La agilidad. ¡Y la fuerza! ¿Ya podemos irnos? El aura y los puños del dolor son movimientos Wufu avanzado. Solo se convocan a través de la verdadera emoción. Nunca será capaz de hacerlo. ¿Qué dices? ¡Feliz cumpleaños, Yang! ¡Te quiero mucho! ¿Cómo digas? ¡Feliz día del hermano, Yang! ¡Te quiero mucho! ¿Cómo digas? ¡Es... ¡Del día de la hermana! ¡Cómo digas! ¡Ah! ¡Me preguntaba por el refrigerador! ¡Cómo digas! ¡Eeh! ¿Y tú lo estás? ¡No! ¡El medio ambiente! ¡Tenemos que cuidarlo! ¡Sí! ¡Lo estoy haciendo! ¡En verdad lo hago! Bien. Otra cosa que no puedo hacer. Se supone que eso no pasa. ¡Ah! ¡Lo siento! No quería que lo enviaras al otro lado del mundo. ¡Quería proteger el medio ambiente! En realidad, di la vuelta alrededor del mundo. ¿Puedo utilizar tu sentimiento de culpa para conseguir una cita? ¡Aura! ¡Regresa! Buen intento. ¡Qué contaminador! ¡No! ¡Lo siento! ¡Perdóname! ¡Ah! 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 ¡Duele! No creo que mi aura deba andar sola por ahí. Si pudiera activar mis puños del dolor... De poder. ¡Te la haría entrar a golpes! ¿Porque me quieres? ¡Como digas! ¡Como digas! ¡Doctor! ¡Como digas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te lo vas a comer! ¡No tengo hambre! ¡Más para mí! ¿Qué les pasa, chicos? No puedo hacer nada ¿Y tú? No quiero hacer nada Es como si hubieras perdido hasta el último gramo de tu espíritu Pero por otra parte, esto nunca ha estado tan tranquilo, así que no me importa, iré a descansar un momento ¿Como si perdieras el último gramo de tu espíritu? ¡Caracoles! ¡Tin! ¡Tu espíritu! ¡Hay que recuperarlo! ¿Cómo digas? No, no como digas ¡Tiene que importarte! ¡A mí que nada me importa! ¡Me importa! ¡Vamos! Está bien, ahora vamos ¡Limpiamos todo muy rápido y somos felices! ¡En serio, felices! ¡No todos! Tal vez detestes la basura como mi hermana, pero no sabes cómo hacerlo bien ¡Ella no puede vivir así, sin espíritu! Bien, devuelve la energía a mi hermana ¡O si no! ¡Din! ¡No! ¡Tangarán! ¡No puedo hacer que vuelva! Y ahora que nadie puede escucharme, la amo y no puedo hacer que regrese. ¿Qué palabra hizo esto? ¿Yo? ¿Hacer? ¡Oh, chispas! ¿Amor? ¡Tráela! ¡Ve! ¡Regreso! ¡Tráela! ¡Ve! ¡Regreso! ¿Me oíste? ¡Espero que nadie más! ¡La amo! ¡Tráela! ¡De! ¡Regreso! ¡Jean! Dijiste que me querías. ¿Cómo digas? Algún día podré mantener los puños del poder funcionando. Tal vez deberías comenzar a llamarlos los puños del amor. ¿Cómo digas? Cada vez que dices como digas, significa te quiero. ¿Qué chispas? Y no regreses. ¡Oh! Muy bien. ¡No pienso regresar! Y ustedes, prepárense para enfrentar. ¿Puedo quedarme con ustedes un tiempo? Oye, Roger. Prepárate para enfrentar los puños del amor. Y a veces, el amor duele. ¡G 정말! ¡Vamos! 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 De la segunda vez que nos vemos en el sol, ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.